Aprovechando mis vacaciones aquí en Portugal, me ha pasado por el skate park de Pogo de Barcí y vamos a ver lo que hay por aquí. Está genial, tío. Me mola mogollón, tío. Es la primera vez que patino un skate park tan grande. El suelo está de puta madre. Bueno, me lo estoy cepillando yo solo aquí. Y nada, a ver si puedo grabar algunos trucos y enseñaros un poco el parque. Es la bomba. Es que mira, es que está lleno de barandillas. No sé si lo podéis apreciar, pero es que está petado aquí de barandillas. En todos lados tenemos una pequeña barandilla, un bordillo, un curva en todos, saltos, tetas, de todo, tío. Este rollo en plan... Es que hay plaza de Perricks. Barandillas. Dios, como le gustan aquí a la gente, las barandillas. No me extraña que después aquí la gente patina tan bien. Es que son los huevos. Qué jufa más guapo. Gua, tío, estoy súper engorilado. Engorilado. Y qué sería de un skate, sin un buen bolt. Este bolt tiene de todo. Grande y pequeño y está muy bien construido, por lo que veo. Genial. Y nada, aunque tengo la red y un poquito mal, voy a intentar grabar unos trucos para vosotros, ¿vale? Para que veáis un poco cómo es el skate. Así que nada, a disfrutar. Bueno, chicos, he tenido que parar las grabaciones porque un inesperado portugués ha venido. Creo que no estaba muy bien de la cabeza y, bueno, estaba me pidiendo que le dieran la gorra, que le dieran el patín. Así que... Break. ¡Gracias! Bueno, chicos, la sesión ha terminado. Bueno, mi cuerpo ya nada más, ya está terminado. Y nada, el skatepark increíble. Espero volver algún día y este es el skatepark que deberíamos tener cada uno de nosotros en el jardín de nuestras casas.